La mamá de los pollitos en sus 100 años Todos agarrando parejita, el tema se llama Saoco El diamante negro Dale, dale, dale La famosa Miguela Este es el bailador internacional Dale, dale, dale Esto parece que está el tabo Dale, dale, dale Dale, dale, dale Saoco En la tumba Makinbiotic Azalorí en el omelé, Sao fue la tumbadora Dale, 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 Quindé Sao fue la tumbadora, Azalorí en el omelé Ay, Sao fue la tumbadora, Azalorí en el omelé Ay, Sao fue la tumbadora, Azalorí en el omelé Ay, Quindale, Dale, Quindale, 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 Dale, Quindé A Sao fue la tumbadora, Azalorí en el omelé Ay, Sao fue la tumbadora, Azalorí en el omelé Sao fue la tumbadora, Azalorí en el omelé Ay, Sao fue la tumbadora, Azalorí en el omelé Ay, Sao fue la tumbadora, Azalorí en el omelé Ay, Sao fue la tumbadora, Azalorí en el omelé Ay, Sao fue la tumbadora, Azalorí en el omelé Quintale, dale quinte a Saoco Saoco en la tumbadora A Sarori en el Omele A Sarori en el Omele A Sarori en el Omele Ay Saoco Saoco en la tumbadora A Sarori en el Omele A Sarori en el Omele